qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo nuevo mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos un sorteo un vídeo bastante especial aquí en el canal de hecho ya tiene un buen rato que no realizábamos alguna dinámica pero en este caso Motorola decidió que alguno de ustedes se pueda llevar un Motorola E7 Plus una de las opciones más recientes por parte de Motorola y una de las más completas de hecho ya está el análisis completo en nuestro canal de YouTube para que pueden ir a verlo y realmente esta dinámica va a ser muy sencilla primero que nada debes estar suscrito a mi canal evidentemente el segundo requisito es que vayas aquí abajo en la descripción y vayas a checar el enlace que te dejo que es una foto de mi cuenta de Instagram donde va a venir de igual forma toda la dinámica pero debes comentar por qué quieres ganarte el equipo y mencionar solamente a una persona únicamente a una y el tercer requisito es que sigas a Motorola México en su cuenta de Instagram y por supuesto a mi cuenta de Instagram alexander-vargasube para que vayas también a seguirme y listo con esto ya vas a poder participar por este equipo eso sí únicamente va a ser el sorteo para para México así que consideralo y de hecho el sorteo termina el 4 de enero para que lo consideren lo tomen en cuenta y pues nada de verdad los invito a participar o sea realmente se van a estar llevando un equipo con una cámara de 48 megapíxeles night vision batería de 5000 mil amperios para que estés todo el día también tenemos un procesador octa-core con 4 gigabytes de memoria ram y 64 gigabytes de memoria interna o sea realmente para un equipo de entrada creo que está bastante bien y creo que a nadie le hace daño un teléfono gratis no así que pues nada amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olviden dejarme aquí abajo todas sus dudas comentarios todo déjenmelo aquí abajo y por supuesto no olviden seguirme en todas mis redes sociales para participar en más sorteos esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego